Buenos días, les doy la bienvenida a la Comisión de Administración y Gobernación número 9 y aquí les paso los papeles a la Secretaría de la Comisión Federal, a la Regidora Berta. Ok, pues buenos días, siendo las 9 con 34 minutos damos inicio a la novena sesión de Administración y Gobernación. Vamos a empezar con el orden del día que es, nombrando la asistencia. María Elena de Andarco Quieres. Presente. Miriam Guadalupe González González, Gustavo Reyes, Gonzalo González, Norma de Carmen González, Orozco González, Berteler Espinosa Martínez, presente, María Concepción Franco Lucio, presente, María del Carmen Gallegos de la Mora, presente. Comentante presente que estamos 5 de 7, por lo tanto hay por. Pasamos a la segunda propuesta del orden del día que es la propuesta del orden del día y su caso aprobación. Punto número 3, asunto relacionado con las horas de exclusiva compensación que se otorgará al personal operativo en virtud de la carga de trabajo por la realización de la Feria de Panos 2019, que se llevará a cabo del 20 de abril al 5 de mayo del año justo. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Y decirles que hoy contamos con invitados especiales, el ciudadano Salvador Mora López, que es el oficial mayor administrativo, Alejandra García González, jefe de personal y directores, jefes y coordinadores y coordinadores en que sus colaboradores participen en la próxima Feria de Panos 2019. Bienvenidos a todos. Entonces, si están a favor de la orden del día, a favor de la verdad de su mano. Pasamos al punto número 3, que es el asunto relacionado con las horas extras y o compensación que se otorgará al personal operativo en virtud de la carga de trabajo por la realización de la Feria de Panos 2019, que se llevará a cabo en el 20 de abril al 5 de mayo del año justo. Si te invitamos, si quieres leer los acuerdos de Comunidad y toda la presentación del personal. Ah, miren, entonces, si les voy a llamar, ¿cómo van a quedar cortada de dependencia el personal que se le pagará el tiempo extra, que es el favor de la compensación, en este marco de la Feria? Para la seguridad pública serán 228 elementos aproximadamente, aclarar que todos son operativos. Para protección civil serán 29 personas en las mismas circunstancias, bomberos nos está solicitando 15 personas, e inspección y vigilancia en 14, alumbrado público serán 16 personas, comunicación social 7 personas, ingresos serán 7 personas, pero estas se estarán rodando, o lo tanto, el trabajo se pagará por registrar. De este dictamen se excluye a directores, jefes y coordinadores. ¿Y lo vas a aclarar en el acuerdo? ¿Y es para faltar a un asesor senador de compensación con el trabajo? ¿Sí? ¿Sí lo dijo? ¿15 días de compensación? ¿Cuándo no lo escuché? A ver, ¿cuándo no lo escuché? ¿Hace que los asesor senador son una compensación que se hace para la edad personal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no levantar su mano. Aprobado. Entonces, pasamos al punto número 4, que son puntos varios. Y ahí es diferente. Bueno, Javier está solicitando la completación de 6 elementos, el cual el oficial mayor está solicitando en un mes para ver si es viable y sigan completados para... Perfectamente. Y en ese momento, el oficial mayor nos hará saber que si son anotas, quedan 2 o 3 en un mes hasta que se pongan en un mes y se llaman en el organigrama. Así es que es. O sea, de hecho, yo subiré a la solicitud correspondiente la solicitud de inscripción y financiación de la demanda permanente del incremento de los proyectos. Ah, sí, te tomo. De lo que nos van a hacer el proyecto, cada... A ver, el pago... Bueno, vamos a pasar... El segundo acuerdo. El segundo acuerdo será el pago antes mencionado sobre la necesidad de contrariedad con el proyecto de trabajo del personal operativo señalando los días elaborados en el campo de acción respectivo presentado por los directores, jefes y coordinadores a los que sean mayor administrativos. Es decir, un tipo vital. No sé si lo han hecho normalmente así. Perfecto. Entonces, puntos varios, ya checamos lo de también presente y pasamos al punto número... ¿Qué pasa? El punto número 4, que son puntos... Bueno, los puntos varios. También para los que son las que son las banderas, eso es el que hace público. Ah, o por acá, ok. Entonces, aquí mismo, en este tema, pasa la contratación de 23 personas para ser público, en su caso banderas, correrá el pago en la contratación por cuantos que serían. Sí. Y el punto número 4, no sé si aquí tiene algún otro puntuario, aparte de las 23, ya se se venció. Entonces, pasamos al punto número 5, que es la clausura. Son diciendo las 9, con 44 minutos, se da por tener nada, la comisión de administración y gobernanza número 9. Muchas gracias por la invitación. Gracias.